Alma, una parada, la Villa Deportiva del Excede, bueno, felicitaciones amigas a la hora de los 5KM, Gorilla Race, sensaciones de lo que pasó en Los Gigantes. Genial, mi primera carrera, así que más que contenta. Divino el paisaje, la organización espectacular, así que 10 puntos. ¿Acompañó el clima o todo un poco fresco? No, está genial para correr, genial, ideal. La organización de las chicas, ¿qué me decís? Todo espectacular, todo espectacular. Hermoso ambiente, mucha energía linda, así que dan ganas de participar de vuelta. Bien, la idea es obviamente estar en la segunda edición. ¿Por qué no? Salí primero en la primera vez. Bien, escúchame, en cuanto a la montaña, ¿estaba un poco resbaloso por el clima, por todo lo que llovía anoche, o se pudo disfrutar realmente? No, no, estuvo barroso, pero el pasto permitió que pudieras pisar y no resbalar, y el musgo no estaba resbaloso tampoco, así que bien, todo bien. Todo el mundo fue con cuidado, de todos modos. ¿Dedicatoria de este triunfo para quién? A mis hijos, a mis hijos, contagiarles esta energía de todo el deporte, de los lindos del deporte. Felicita a Celi, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós, adiós.